Señor D. Gregorio Merino, ¿cuáles son los límites constitucionales de la integración económica y monetaria europea? Yo creo que los límites constitucionales de la integración de la Unión Económica y Monetaria ahora mismo se explican por el propio Tratado de Maastricht. Los tratados prácticamente no han cambiado respecto a la Unión Económica y Monetaria desde el Tratado de Maastricht hasta hoy en día. Y yo creo que los límites se entienden muy bien por las disfunciones que han aparecido en la Unión Económica y Monetaria desde el Tratado de Maastricht. Yo hablaría de dos disfunciones básicas. La primera de ellas es que tenemos una unión monetaria, pero sin embargo los Estados miembros siguen siendo responsables para su financiación. No hay un presupuesto para la zona euro, no hay un tesoro que emita deuda para la zona euro y que pueda alimentar los presupuestos de los países de la zona euro. Esto ha dado lugar que cuando hay países con problemas de solvencia o de liquidez, estos países están en una situación de una gran vulnerabilidad. Porque no pueden recurrir a métodos que antes tenían, como por ejemplo la devaluación. No pueden devaluar su moneda porque la moneda es competencia de la Unión Europea, no son soberanos respecto de su moneda, pero tampoco tienen mecanismos de financiación desde Bruselas para resolver esos problemas. El primer límite constitucional yo diría que es un límite financiero de asistencia. El segundo límite constitucional, que quizás sea más importante que el primero, es que tenemos de nuevo una unión monetaria. Los Estados miembros han perdido su soberanía monetaria, pero no tenemos un gobierno económico de la Unión. Las competencias de la Unión en materia monetaria son competencias exclusivas. Las competencias económicas de la Unión son simplemente competencias de coordinación, no son competencias de integración. Los Estados siguen siendo responsables de sus políticas presupuestarias y económicas. Y la coordinación, sin embargo, lo hemos visto en los últimos años, no ha funcionado. La coordinación que se manifiesta fundamentalmente en el proceso de deficiar excesivo no ha funcionado. Ha funcionado porque los coordinadores, los Estados miembros, son los objetivos de la coordinación. Los Estados miembros son jueces y parte de la coordinación a la vez. El problema, como dijo Mario Monti hace unos meses en el ECOFIN, no es que haya habido mucho déficit, o no solo que haya habido mucho déficit, sino que ha habido mucha deferencia entre los Estados miembros a la hora de aplicar de forma rigurosa las obligaciones presupuestarias de los tratados. Repito, para mí, los dos límites constitucionales fundamentales de la Unión Económica y Monetaria es la falta de un sistema de financiación y de asistencia a sus Estados miembros, y en segundo lugar, la falta de un gobierno económico que pueda aplicar de una forma eficaz y ejecutiva las obligaciones presupuestarias en los tratados. Gracias por ver el video.